40 minutos y medio del primer tiempo y vuelan 5 goles, Racing e Independiente, solo del fondo, con un pelotazo el Pato Filiol, la pelota que viaja más allá de la mitad de la cancha, gol, el Mencho Maynabello, y las alturas, y lo habilita Rubén Paz que se quiere meter dentro del área, en cancha, se acomode, es su mejor rafil, remate de pierna izquierda, está, gol, 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 gol. RAAAALL, 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 RAAAL, de La Academia, que iba en Paz, el maestro uruguayo, se metió dentro del área, y lo hizo pasar de largo, con caño incluido a Pedro Gavía Monzón, y remató el primer palo del portero Sergio Vargas, para que se venga abajo el cilindro, para desatar los mil y una balanches en la popular local y van a la academia del coco con gol del uruguayo, ole 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 hay que golazo que metiste Ruben